Chicos, empezamos. No puedo gritar mucho porque ya es muy tarde. Yo sí que pienso gritar. Ya es muy tarde, no puedo gritar tanto. Grand final. Fenric contra Wade. The grand final. El grope que se rompa la garganta, sí, sí. ¡Ay, qué guapa la 21! FT3, FT3. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya tiene el open. Tiene el open. ¡Uy, no lo ha dado el himno! ¡Hostias! ¡Vaya! ¡Mi madre! Buenísima. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? En la final, sí, en la final. ¡Qué buena! ¡Hostia, cuidado, eh! A ver, la primera partida... ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Hostia, el Fenric está frío, eh! Está frío. Estaba durmiendo. Como el grope. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado, gente! ¡Vale! ¡Vale! Es que se la puede hacer con esta, ¿eh? ¡Impact! ¡Premio! No se la va a hacer. No creo yo que Fenric haga el combat de esto. Mira, lo que metes a Jan es el más rey. Te doy la mano. ¡Sparkea, por el amor de Dios, Fenric! Oye, en una final no te vayan sin el Sparkey. ¡Claro, tío! ¡Pero qué ha... ¡Ay, mira el otro! Voy a despropósito. Hermano, qué despropósito de combate, bro. Al menos este primero ha sido despropósito. Vamos a ver cómo mejora. A ver, puede estar más relajado porque tiene que resetearla. Tan nervioso, tan nervioso. Están los nervios. ¡Qué asistencia, eh! Está bien. ¡Ey, Alex! Muchas gracias por esa pedazo de raid, tío. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Bienvenidos, chicos. Estamos en la gran final, ¿eh? Estamos en la gran final, ¿eh? Estamos en la gran final ya. Venimos del Legend. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Un saludo a todos. Uy, intentaba crucear, ¿eh? No. Hostia, qué superdad, eh. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ha pillado el momentum. Ahora sí tiene el momentum el Fenrich. Muchas gracias, Alex. Un abrazo, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, el Goku Black ese que han enseñado en el Legend. Me ha gustado, ¿eh? Está guapísimo, la verdad. Lo estábamos comentando. No he visto en el Legend. Está muy guapo el Goku Black que han enseñado. Toma. Ese Black va a estar rotísimo. Está muy guapo. Vale. Todavía no está decidido esto, ¿eh? Todavía no está, ¿eh? Me parece que está en la reserva. Oh, sí, absolutamente. El Goku no necesitaba salir todavía. Pero ahora vamos a ver qué puede ser posible que traiga a la mesa. Oh, uff. ¿Qué ha sido esto? Madre mía, que casi coge el avión para su casa. Sí, esto es FT3, FT3. ¿Qué? Un manito. Pero qué bueno. Bueno, bueno. La ha pillado porque coge esta. Pua, está vacío. Increíble. Te flipas, level 3 de la LabCode. Es una mierda. En Dragon Ball Legends, el Goku Black sí sirve XD. Ahí sí sirve el Goku Black, ¿eh? Sí, sí, sí que sirve. A mí el Legend, el Legend me flipa cómo se ve, la verdad. Se ve, me parece que se ve increíble el juego. Y el arte, el arte, el arte del juego es increíble. Te la va a hacer. Se muere, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. En el Fighter sí sirve el Janemba. Sí, sí que sirve. Hostia. Es muy da barra, ¿no? Pero, hey, cinco y medio barras, eso es al menos... Eleven spins of a dream, man. Eleven spins of a dream, man. Eleven spins of a dream, man. Oh, oh, oh. Hostias. Tengo muy da barra, ¿eh? Ay, mi madre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, a ver quién pilla primero a quién. Una ruletita, un Kame. No me lo puedo creer, tío. La ha robado, tío. La ha robado. La ha robado. Bueno. ¿Cómo va a hacer? Bueno, tiene que resetear. Tiene que resetear. Le dio con la puntita. Tiene que resetear. Win a 3-0. That's ridiculous. This is amazing. High level dragon. The reason I have to think about it, it looks like he's smiling under the mask, too. Oh, yeah. It's like, hmm. Finally a worthy opponent. Our battle will be legendary. Boy, he's going to have to hold that. Oh, my God. Oui, oui, oui. 5-0, always working out. We're a little scrambled there, but, you know, I ended up working out with them ready. Oh, yeah. Look at this. This is optimal damage. Over 5-0. That's nice. About 40% there. Okay, yeah, but there's that hit assist. Open it down. Oh, shit. They're fell. The debuff. Hostias. Qué bueno. Muy buen con fill. Muy buen con fill, la verdad. Le va a resetear, eh. Sí, sí, que lo va a resetear. Le va a resetear, eh. Le va a meter un tercero, eh. No, no. I thought he was going to bring a hit. I didn't know a lot. I thought he was going to beat, too. I didn't know what? This is great. All right. Toma Como el RCT y gane Las awards con el Geneva Messer Alguien que va a hablar Bueno, anda que lo que hay El Fenrir es que lo estoy viendo Está como apagado Está como que la ha dejado a la novia Desde el descanso No sé Bueno El hit es el menos peligroso Si tiene, claro Oye, oye, oye La pistola Oye No se quiere cubrir No, no se quiere cubrir Bueno, no le culpo ¿Cómo? Madre mía Ey, Paranoid Muchas gracias Muchas gracias, para Ojo, ojo, ojo No se sabe el hit No, no se lo sabe No se sabe el hit No se lo sabe Bueno, no, creo que lo mate Por el feo No Uy ¡Hostia! Qué guapo eso, ¿no? No sé, es la primera vez que lo veo Ojo ¿Cómo la ha tocado? Ahí la ha tocado Bueno, pues esto es un res Contumente 3-0, eh Toma Cuidado, eh Cuidado, eh Kakaroto Uff 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 Guau Qué hit, colega Qué pedazo de hit, tío Mira a tu novia, Groppy Bueno, no tomar, eh Calmados todos que ahorita le recetan a Fenriti Y va a pedir un cambio de sillas Groppies, Groppies Champagne Spawne, muchas gracias Muchas gracias, crack Oh my god, yo, guys It comes out of this With this reset, right Mm-hmm Al Groppies le hubiera gustado más que fuera un champa Un champa Gente, se resetea Vuelven al 0-0 Quien gane ahora, se lo lleva Ponte al fel, coño, Fenrit Se podría poner al vegeto ¿El vegeto no va bien con el fel? No, creo que no Ni el gogete azul tampoco El gogete azul igual sí No lo sé Gogete azul, cel y las coas Sí El cel no está a lo que viene siendo injugable tampoco, eh No Lo vemos Bueno ¿Qué que lo había hecho? Vaya con el hit, eh? No tendría neutro con ese equipo si se quita el vegeto ¿Cómo? ¿Cómo que no tendría neutro? Permíteme dudar, eh Hostia Sipta el sol ¿Un salgo ya no? ¿Vocas a estar en los pies real quick? ¿Dónde lo que se? ¿Vocas a ir en el labco? Y él no tiene que ser más fácil Sí, sí Sí, sí Listen, eso es el labco Lo que se ve Lo que si se. ¿Sói lo que se ve Despertó Despertó ¿Cómo meter a la muñeca todo el rato que puede? Hombre, en cuanto hay hueco En cuanto hay hueco Ya se han metido en la lapcoa, gente Madre mía No lo mata, ¿no? No ¡Hostia! ¡Vaya! Happy birthday La mata al gogeta La mata al gogeta No muere ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Está muerta! Don Hiro, muchas gracias No me lo creo Otro Happy Vale, ya está Estaba maseando, ¿eh? Sí, estaba maseando Estaba maseando Wink, muchas gracias a ti también Muchas gracias Parece como si se hubiera acabado de levantar Sí Relax Vale, mejor que lo del juego, vaya Oye, la final está siendo cojonuda, por lo menos Eso sí es verdad Por lo menos está siendo muy buena Yo digo que va a ser un reset de 3 Y un 3 del Fenrir ahora No, ¿eh? Uy Nahuel, ya me lo he tomado Ya me lo he tomado Oye, ¿Verdad? No, Dios Vamos, Wawa, yo confío. El Wawa se hizo la del Michael Jackson, pero al revés. Eso está pintando un 2-0. Hostia, lo pilló. Uy. Lo que se ha comido. Dice el Jaorca que el androide 21 no es tan bueno. ¡Soma! Vaya dolor. Igual te has muerto. Si te has muerto. ¡Se murió! No habertelo comido. Que le sobró esta barra, tío. Malevolent, muchas gracias por ese regalo. Muchas gracias, Malevolent. Grande. Mañana sushi. Claro, 2-0. 2-0. 2-0, gente. Ya se ha despertado. ¿No? He's on his last life, pretty much. And with his last life, he needs to get these three games. Oh, oh. And Coach Kane is in the building. I mean, coaching, I believe, is allowed. Coaching is allowed. Coaching is allowed. Talking to his Coach Kane. Hey, man. You need a breather. He can't just go over there. He's just kidding. Hey, Reaper, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu playing, Reaper. Le están haciendo coaching. Le están haciendo coaching. Wayne utiliza mando de Play 4. Sí. Sí. Y ahí está. Le tira el late. Le tira el late. Oh, Dios divinos. Fenrir está awakened ya. Está awakened. Uy. Wow. Cúbrete, 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 cúbrete. Uh. No te lo cubriste. Gary, muchas gracias. Muchas gracias, Gary. I love the little stuff. That was cute. Uh, uh, uh. I have two more seats right here. More from the sport? Oh, okay. So you actually the regular barrys there, though? Oh, okay. No adivinas. No adivino. All right. Can we build? How much money can we build with the sports? Nice. I call that meter, man. Eh, los anuncios vienen después del torneo. All right. Your number level 3. You have to make a side or he's gonna have the spark. So the thing is, give me a little bit. I'm going to adivinar. Go to the... There's a very good moves. Ufff... ¿Qué haces? No lo digo. Te doy la mano. Toma. Hostia puta. ¿Cómo te atriempo? Hermano, qué muñeco de gilipollas. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Cuidado con Wade! ¡No, mal! ¡Te va a costar! ¡Mal! Yo no quiero decir que va a morir aquí, hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡De milagro no lo mato! ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡Eso que no pierde la cabeza aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, de verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! ¡Arreglado! ¡Arreglado! ¡Se soluciona! ¡Se soluciona! ¡Lo soluciono! ¡Lo soluciono, compadre! ¡Eso veremos ahora! Ya se ha levantado tocando Hostia Falcon Punch Toma Hostia bro ¿Sabes si el Broly tiene esos piños? No, la verdad que no Hostia Cuidado eh Cuidado Esto es la gran final ya gente Esto es la final No tenías que haberte comido eso Bueno, contra el Heat Cuidado eh El que abra gana No, muy alto ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Ah, buenísima! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísimo! ¿Adivino usted? A ver gente, un 2-2 sería bonito Un 2-2 sería muy guapo Me engancha Sí, Soria, sí, yo creo que sí Lo que no entiendo es por qué no hace el del vegeto Buenísimo Buenísimo Hostia Qué buena Buenísimo ¡Qué buena! Qué buena No sé si se ve ahí Pues yo no veo a nadie pillarlo Sí, sí Pero no es de 24 frames, Gropi No se puede reaccionar 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 Buenísimo los dos son muy buenos muy buenos no fallaste está nervioso joder hermano que pedazo de hit lleva tío hermano que final bro que final le va a hacer el 2-2 increíble increíble ya está ya está gente 2-2 gente 2-2 mira la orca ha pasado la orca vámonos gente quien gane este gana el torneo no adivinas quien gana este se lleva el world tour gente no se atreve a que el otro esté machacando el 2-H toma adiviné cacha eso es que este tiene sparking y el wave no no se va al ganador creo que 4.000 me parece o 5.000 dólares ya uy lo que se ha comido ahí el lobby se fue con 1.000 dólares menos sí sí ha perdido los money max hostia uff creo que es momento de ir al sparking que buena se la ha jugado pero bueno el otro estaba esperando el sparking mira eso era muy difícil eso es imposible no te lo vas a ver no te lo vas a ver no mato brutal 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 tío brutal uff que dolor si es que no te ha matado no 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 lo mata se le está complicando al wade se le está complicando se le está complicando la mata creo la bola sí está muerto sí cuidao cuidao hostia que buena no te voy a hacer size y total te llevo a la esquina te llevo a la otra esquina balancet hostias uff se la jugó te la va a matar sí te la va a matar hostia puta tío hostia puta que combazo bro hostia puta toma eso me lo pusieron me lo pusieron en el parche anterior me lo pusieron madre mía cómo está esto qué dices tío lo tiene uy no lo tiene no tampoco se lo llevo se lo llevo al fendrix adiviné gente adiviné gg's hostia hostia que brutal tío que brutal que puto combatazo que puto combatazo hostia el Wade se quiere morir sí sí el Wade se quiere morir la verdad tiene méritos también lo ha hecho muy bien el Wade lo ha hecho muy bien la verdad ¡Gracias por ver!